Este viernes 22 de febrero será el concierto Venezuela 8 Live en Cúcuta, ciudad fronteriza entre Venezuela y Colombia. Y hoy conversé con el empresario y filántropo inglés Richard Branson, organizador y promotor del evento. Le pregunté por qué decidió involucrarse con lo que pasa en Venezuela y organizar este concierto benéfico. Esto fue parte de lo que me dijo. Sentí que era importante que las naciones y la población mundial hagan lo mejor posible para contribuir a resolver este problema. En el momento, las fuerzas militares no dejan ingresar los elementos de ayuda. Tendremos un concierto con los principales artistas sudamericanos en la frontera. Intentaremos convencer a las fuerzas militares con ayuda, amor, de la manera hippie, que dejen ingresar a la ayuda humanitaria. ¿Cree que las fuerzas militares lo permitirán? ¿Puede repetir eso? ¿Cree que las fuerzas militares de Maduro permitirán el ingreso de esta ayuda humanitaria a Venezuela, en especial a la gente necesitada? Esperamos que sí. Nos pidieron que hagamos este concierto. Juan Guaidó nos preguntó, él vendrá del otro lado del puente con muchos de sus apoyantes. Y esperamos que ambas partes le entregarán flores a las fuerzas militares, a la gente que cuida el puente y ver si pueden ser persuadidos. Lo que deben entender es lo correcto. Las fuerzas militares tienen parientes que también sufren y conocen a gente que sufre. Esperamos y rezamos que haya sentido común. El gobierno de Maduro anunció un concierto el mismo día que el suyo, con el eslogan Manos de Venezuela. ¿Qué piensa usted? Les deseo lo mejor. Deberíamos tener conciertos. Los conciertos son buenos. Me resultó extraño que tuvieron que sobornar a gente para ir al concierto de que recibirían alimentos. Si van, no escuché de ningún artista sudamericano o internacional que vaya a aparecer. Lo veremos, será la batalla de los conciertos. Tendremos un concierto magnífico. Y me gustaría creer que cada uno de estos artistas que vendrán de todo el mundo a tocar lo hacen sin nada a cambio. Lo hacen por los motivos adecuados. Y eso es lo importante. Roger Waters publicó un video en su cuenta de Twitter apoyando al gobierno de Maduro y criticándolo a usted diciendo que no tiene nada que ver con la ayuda humanitaria. ¿Sus comentarios? Bueno, no me sorprende que el gobierno de Maduro critique este movimiento porque ellos han dicho que ninguna ayuda puede ingresar al país. Se niegan a tener nuevas elecciones justas y ya usan el poderío militar para dictar las cosas en Venezuela. Creo que lo importante es lo que quiere la gente de Venezuela, lo que quieren los sudamericanos y eso es lo que reflejamos. ¿Y qué piensas acerca de lo que dijo Roger Waters? Disculpe, no la oí. Roger Waters, el bajista y autor musical, lo criticó a usted y el concierto que usted hace para Venezuela dijo que no tiene nada que ver con la ayuda humanitaria a los venezolanos. Bueno, creo que si leen lo que dijo de Venezuela, él no entiende lo que sucede en Venezuela. Dijo que Venezuela es una democracia verdadera, no es una dictadura, la gente no sufre en Venezuela. Creo que es uno de los pocos músicos en el mundo que honestamente no sabe de lo que habla. Bueno, este concierto es este viernes. Mucha gente espera estar allí, pero hay otros que quisieron colaborar, donar dinero a esta causa. ¿Cómo pueden asegurarse de que ese dinero que donan va a la gente necesitada? Creo que tengo 50 años de desarrollar una reputación y lo último que quisiéramos es recaudar dinero y que no fuera a la gente de Venezuela. El tipo de cosas que pensamos o cualquier dinero recaudado es para persuadir a médicos a quedarse en Venezuela, a persuadir a enfermeras a no irse de su país. Y también apelamos a los gobiernos en Sudamérica a comprometer largas sumas de dinero de ayuda al país. Me dijeron que hay muchos presidentes de países sudamericanos que irán al concierto y obviamente hablaré con ellos para ver si pueden hacer esos compromisos lo más grande posible. Señor Branson, ¿usted estará allí en Cúcuta? Bueno, es interesante. Yo estoy en nuestra empresa aeroespacial en Estados Unidos en este momento. Iba a ver una de nuestras naves espaciales yendo al espacio, pero fue retrasado. Tengo que decidir si veo subir nuestra nave aeroespacial o ir a Cúcuta el viernes. Mi decisión es ir a Cúcuta. Creo que es muy importante para la gente de Venezuela y siento que estaría defraudando a la gente si no voy. Así que estaré allí. Y espero que ustedes también estén allí. Espero que sí, realmente quiero estar allí. Pero una última pregunta. La gente que sufre en Venezuela, ¿cuál es su mensaje a ellos? Mi mensaje a los venezolanos es que el sufrimiento es innecesario. Fueron una vez el país más rico del mundo y ahora son el país más pobre en Sudamérica. Tienen todos los recursos. Así que para decirle a los venezolanos, la comunidad internacional está preocupada por ustedes, queremos ayudarlos y obviamente en un mundo ideal nos gustaría ver una elección adecuada, monitoreada adecuadamente por la comunidad internacional para asegurarse de que sea justa y que quizás decida un gobierno adecuado a largo plazo. Los venezolanos no están solos y ustedes prueban eso. Muchas gracias, señor Branson. Muchas gracias. Nuevamente, gracias al empresario y filántropo inglés Richard Branson, organizador y promotor de este evento, de este concierto Venezuela Aid Live en Cúcuta, ciudad fronteriza entre Venezuela y Colombia. Será este próximo viernes 22 de febrero y todos los detalles los tendremos, por supuesto, aquí también en CNN en Español. Continuamos. Continuamos. Gracias. Gracias. Gracias.